Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente con ustedes a Mickey Cowboy, el papá de los pollitos, el papá de la NFL, el papá de los billetes verdes. Lunes 29 de agosto, y sí, nuevamente vengo a enseñarles algo, y muchas gracias a todos los que aprovecharon la oferta de ayer. Amigos, para no hacer este video nada y darles ese parley, ese parley que están buscando ganador. Primero están viendo ahí en imagen, ayer, ya mejor vámonos con esto, ya no tengo ni que decir. Pues bueno amigos, para seguir enseñando otra vez, en pretemporada, más del 90% de todos los juegos, y ayer 100%. Gigantes, más 4 y medio, que híjole como sudó la dona ahí, pinches gigantes, se van a andar mal en la temporada, nomás les digo de una vez. Los Jets van a estar mejor, que también les digo que los Jets incluso creo que pueden ganar más del 500%, o sea, salir más, temporada ganadora. Y los Steelers menos 6, que también ahí tuvieron sus oportunidades los Leones, pero uno más 4 y medio y uno más 6, los dos partidos restantes de la semana. Y los que, y para los... Vamos a ver el video, voy a quitar esta imagen nada más para que vean lo que les dije ayer en el video. Pero, para, no ven, y ahorita hablamos de eso. Que si es para los generales, no las premium, ok. Pero les voy a poner una de alta atención, amigos. A ver si se da. Puede ser que ganen los piratas hoy, pero vayan con el más 1 y medio. Y fíjense, aquí quiero enseñarles esto, amigos, porque esto es, esto es, esto es una chulada, esto es una chulada. Digo, es lo que les digo de la mentalidad del latino y de todo esto. Si ustedes se fijan, ¿dónde está aquí? Sí, bueno. Ah, no, sí estaba ahí. Bueno. Amigos, en ese video de ayer, 85 visitas. ¿Por qué? Porque seguramente algo, ya saben, ¿no? Ya no da los pics, ya nada más viene a presumir. Y como les vuelvo a decir, la gente que, pues a mí será preso. Pero es un chingón, porque me ha enseñado toda la semana. Estamos a 29. Van a aparecer videos aquí arriba. Pero fíjense, amigos, ahí en pantalla, déjenlo, coloco otra vez, ¿por qué no? ¿Por qué no alcanzo a ver o está más para acá? Sí, ahí está, 85 visitas, 9 comentarios, 100. Para que vean que no me dan muchos dislikes, ¿eh? Porque, pues, y dele, me vale. Pero fíjense, ah, pero los de Morbo, el de Morbo, el de me despido de YouTube, gracias, me despido con esto y el otro. 145 visitas. Porque, a ver qué le pasó a mí, ya, ya se va este sal, que le vaya de la chingada. Los haters, la disque competencia, yo no tengo competencia. Y 150, los dos más altos. Y el de ayer, como en esos dos, aparentemente no les di speak. En el de ayer les di. Ahí está, 80. Para todos aquellos que vayan a ver este video, pues por no haber visto en lo que les digo. Y luego ven el video después de los partidos, ¿para qué? Claro que es para qué. Pinche Mickey, un día tiene que tener malo. Un día. Pues no, señores. Es más, sigo mejor. Para los que, ¿por qué no vi el video? 100 likes, 100 visitas. Y ahora sí, ya no vuelvo. Ya, ya, ya me ca... Amigos, tienes... Ya, así, me vuela la cabeza. Hagan lo que quieran, amigos. Pero soy una máquina de hacer dinero. Gracias a todos. Entraron... Y ahorita, los que entraron ayer, aunque entraron unos tardes y eso, pero al... Regresamos al video que ustedes mismos pueden ver el día de ayer para los que... Y les di un parlay ganador. ¡De alta tensión! Escuchen. Para los generales, no las premium, ¿ok? Pero les voy a poner una de alta tensión, amigos. A ver si se da. Puede ser que ganen los piratas hoy, pero vayan a ganar un y medio. De todas maneras, paga más. Va a ganar este... Y ganaron 5-0. Ganaron... Se ganaba, no sé. Se los... No es que de toda la... Amigos, en un video en YouTube antes de los juegos, para los que hayan visto el video... Y hoy que van a asegurar... Ya no dejen. Denle su like, amigos. Les conviene. Quieren gratis. Ahí está. Y para los que no, aquí está. Porque ya, amigos, ya. Más demostrado, más. Oye, está bien que te cagues un día, dos. Toda la semana les he venido a enseñar lo que está pasando. Y simplemente ya les dije. Es cuestión mental. Porque a las casas se apuestan. Y por estar con él... ¡Ah! Duele. Yo sé que... ¿Por qué no? ¿Por qué de...? Bueno. Seguramente entonces no les gusta ganar. Es lo que les digo, amigos. Ven. Les tiemblan las chichis. ¿Entraré? Sí, entraré. No. Esto... No puede ser. No puede ser. Chequen todos los videos de la semana. Si eres nuevo aquí. O tienes poquito. O eres nuevo, sobre todo. Porque los que no, ya de plano no entiendo. Todas las semanas y toda mi carrera y todo lo que he hecho aquí en YouTube es lo mismo. Tickets, Paz. Espero que a ver... A ver si así. Y los únicos que se castigan son ustedes, ¿eh? A mí ya no. Porque ahora sí ya es el último video que hago. 100 likes y 100 comentarios en este video. Y ahí está. Seguimos con las evidencias. Piratas ganaron. Pagaba más dos. A ganar. Y con el más uno y medio que les dije, de alguna manera estaba más 140. Otra vez. 120. 120. 120. Vayan con los... Los... Los Damon Bags. Los Damon Bags. Los Damon Bags también. Que está más... Ahí está en pantalla. Alcanzan a ver. Damon Bags estaba más uno y medio menos 140 en ese. Y a ganar más 155. Y más 200 del otro que me atreví a ganar. Puede ser que ganen, pero vayan con el más uno y medio. Repito todo. Cierto que ya están las jugadas. Y nos vamos a volver a llevar. Pero chequenlo. Ese es el video. Chequen los videos que vienen aquí, amigos. Ya no los arrullo más. Les voy a dar una jugada, aparte de las que ya vieron, de alta tensión. Ah, por cierto. Las mañaneras. Se dio la mañanera otra vez. No es premium. No es esto. Lo otro ya vieron que sí es para los generales. No las premium. ¿Ok? Pero les voy a poner una de alta tensión, amigos. A ver si se da. Puede ser que ganen los piratas hoy, pero vayan con el más uno y medio. De todas maneras, paga más 120. Vayan con los Damon Bucks. Y creo que les pedí ahí otra que creo que fueron los Orioles y esas. No sé. Pero ese estaba ahí. Les dije ahí complicado contra Berlender y los Houston. Pero dije ya a ver si. Pero dos amigos que no eran los favoritos de todo. Y el video anterior. Por toda la NFL fallamos una y se empató otra. De más de 16 jugadas. Porque también es a ganar. Y otra vez, para que amarre el día de ayer. Gigantes más cuatro. ¡Juta madre! ¡Odienme más! ¡Odienme más! Con esto me despido, amigos. Ya es demasiado. Es demasiado. Y no es una vez. No, Miki. Es que el que no se... Y están pensando... Entraré desde cinco dólares. Ayer hubiera entrado... ¡Ah! ¡Cómo se me olvida! ¡Pérenme, muchachos! ¡Pérenme! Porque para... A ver, ¿dónde está el truco aquí? Bueno. Como les digo y como se los enseñé a hacer en la... En una de las categorías que tengo. Ahí está. Bueno. Se borran las cuestiones. Hola, amigo. Mi calificación. Esto fue ayer. Y es de... A las dos y cuarenta cuatro. La mica sigue en nueve. Y te menciono lo de los parlays. Les pido que me califiquen. Depende de cada semana. Los miembros de cada una de las categorías. Ahí está. Otra... Otro... Por ahí a ver si se ven. Ahí está. Un ticket de ellos. Aquí está. Otro ticket. Menos de ocho y medio en el de Pittsburgh Pirates. Esa es una derechita. Mickey, espero ir aprendiendo mejor. Hoy estoy en el... Estoy... Es el resultado de mi apuesta. Mickey, qué hagas. Ya no se va a ni leer. Conmigo tienes un nueve de calificación. On fire. Otro... Ahí está el de Gigantes y Steelers. Más cuatro y medio y este. Muy buen Luisito. En doble parley. Tanto que les gustan los parlays. Pues yo ya sé. Hasta me cae que los parlays me la pelan también ya. Ya no sé. Menos para Mickey. Para todos los demás. No, Mickey cowboy. ¿Otro? Otro igual. Este hizo un teaser. Muy bien. Hola amigo. Esta semana te doy nueve de calificación. Es mi primera semana aquí. Me fue muy bien gracias a los picks. Y se viene lo mejor. Seguramente son puros paleros. Ya eso. Así están ya entrenando. No. Todo eso es inventado. Son paleros. Hay tantos charlatanes. Hay que si usan esto. Pero. Ahí está. Diez treinta y dos AM del día de hoy. Aquí está otra. Más cuatro y medio de los gigantes. En parley menos seis y mes. Y en teaser. Las dos. Esa es una de las estrategias que también les enseño. Que se metan dos duplicadas. Para poder retirar en una si se está cumpliendo. Tantas cosas que hay que aprender para ganar dinero amigos. Buenas tardes Miki. Mi calificación es ocho. Mi calificación es diez. Aquí está. Esta niña. Holguita. Es increíble. Porque había tenido algunas cuestiones. Si había sido miembro. Regresó. Pero en el momento. Porque entró tarde ayer. Con lo de la promoción y todo esto. Y nada más alcanzó a meter. Porque ya había empezado desde las doce. La NFL. Pero con lo de Pittsburgh. Pues ahí está. Quinietos pesitos. Ganó el doble mil pesitos. Cada más me tiene. Muchas gracias Miki. Te califico con un diez. Llegando a la comunidad. Y cobrando. Recuperando el dinero. Todos los días. No recuperan. Sacan el tri. Soy una máquina de hacer dinero. Amigos. Ayer otra vez en video. Gratuito en YouTube. Pero ya les enseñé. Me quieren. No. Ya para qué lo veo. Nada más nos viene a presumir. Pero gracias a esto. Hay gente que dice. Ya no necesito. Digo. Creo que. Es tan sencillo. Ahorita. Si cobro cien. Cincuenta mil. Lo que sea. Aquí está. Aquí están las pruebas. Amigos. Más pruebas ya. Whatsapp. Correo electrónico. Inclusión. Ya amigos. Ya no les tengo que decir más. Que ya no te tiemblen las chichis. No te dé miedo ganar dinero. Soy un. Te prometo que te vas a hinchar de billetes. Porque ando on fire. He estado en fire un mes. Chequen los videos que aparecen aquí ahorita. Para que vean. Si eres nuevo. Chequen todos los días enseñando evidencias y evidencias de verdes. Y verdes. Y verdes. Lo que ningún. Ninguno. Me atrevo ahora sí a decirlo categóricamente. No es un churro de un día. No es un churro de dos. Es toda la vida con Mickey Cabo y Sports Pop. Nos vemos próximamente. 100 likes y 100 comentarios. Bye.